¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo de domingo dedicado a Román Chocolatito González y a Casuto Yoka, el campeón OMB de las 115 libras, porque oficialmente la posibilidad de que ellos se enfrenten dejó de ser eso, una posibilidad, y se transformó al menos en rumor oficial. El sitio Vox Live ya lo da como un rumor oficial y una posibilidad enorme de que los dos se enfrenten durante el verano del 2022, seguramente con transmisión de Dazón, y una pelea que sería aquí en los Estados Unidos. No sabemos en qué lugar, pero sería aquí en los Estados Unidos, donde se enfrentaran en un duelo que se viene retrasando desde el año 2013. Ya les voy a contar por qué. El tema es de que Román Chocolatito González está formalmente invitado a estar presente y obviamente va a concurrir a la pelea que van a sostener por los títulos medianos AMB y de la FIB, Ryota Murata y Gennady Golovkin en Japón, allí en el Saitama. Durante esa pelea seguramente va a recibir, antes o después, Chocolatito González va a recibir la oferta para enfrentar a Casuto Yoka, y hay enormes posibilidades de que la respuesta de Chocolatito sea afirmativa. Y todo esto porque esta pelea, les repito, viene siendo manejada desde el año 2013, cuando los dos debían enfrentarse para dejar un solo campeón de las 108 libras en la Asociación Mundial de Boxeo. Era uno campeón regular y Oka supercampeón en Chocolatito, pero los dos equipos acordaron no enfrentarse y postergar esa pelea, al final no se dio. Pero en todos estos años hubo momentos en los cuales estuvieron a punto de enfrentarse el propio Chocolatito, cuando iba a pelear contra Moisés Fuentes, luego de sus dramáticas derrotas contra Rizaket Zorubisay, él había dicho públicamente, cuando le preguntaron a quién quería enfrentarse y quería ir por la trilogía, él dijo que prefería ir contra Casuto Yoka y dijo que es el que yo prefiero. Aquí tienen inclusive, inclusive ustedes tienen un titular, digamos que muy pro mexicano, porque lo tomaba por el lado de que él estaba evitando al Gallo Estrada y realmente en aquel momento era tan peligroso como lo es hoy, Casuto Yoka, como lo era el Gallo Estrada. Entonces, cuando iba a pelear contra Moisés Fuentes, Chocolatito dijo que prefería ir contra Casuto Yoka. Recientemente también hubo una posibilidad de que se enfrentaran y fundamentalmente luego de la pelea contra el Rey Martínez, los medios de prensa de Japón lo primero que dijeron fue de que lo próximo en la agenda de Chocolatito González estaba entre Casuto Yoka y Naoya Inoue. Yo hay una entrevista que honestamente no la escuché, pero la mencionan los medios japoneses, de que Chocolatito González luego de esa pelea habló de que tenía dudas sobre si quedarse en 115 o subir a 118 y automáticamente salió a la palestra la posibilidad de que enfrentara a un Naoya Inoue, sobre el cual el propio Chocolatito, de acuerdo a la prensa japonesa, dijo de que era muy difícil que se encontraran por aquello de que Naoya Inoue muy pronto va a subir a 122. Lo que no descartaba Chocolatito era precisamente una pelea contra Yoka y obviamente en la prensa japonesa ya quedó establecido de que el próximo rival sería precisamente el campeón de la organización mundial de boxeo. Existe mucha evidencia del interés que siempre han tenido uno por enfrentar al otro y en este caso la gran posibilidad es ahora, se ha transformado en un rumor oficial y todo esto en un momento crucial de sus carreras porque Chocolatito viene de vencer al Rey Martínez y por lo pronto no tiene la posibilidad cercana de ir contra el Gallo Estrada en esa trilogía que nos deben porque como todos sabemos Estrada en primer lugar tiene una pelea mandatoria por su título de la AMB contra Joshua Franco y después seguramente va a estar enfrentando al vencedor del Van Rodríguez, el hermano de Franco, contra Rizaket Sorrubisay. Va a ser una suerte de mini torneo, de allí saldrá un eventual rival para Chocolatito pero ese movimiento se va a llevar prácticamente todo el 2022 y Chocolatito, como lo habíamos manejado en otros vídeos, tiene dos opciones o bien va contra el Puma Martínez, el argentino campeón de la FIB, el que le quitó el título a Ancajas o va en una pelea que realmente se va a vender muy bien y creo que está muy interesado Dazón en patrocinarla y promoverla, que es enfrentando a Casuto Yoka. Un Yoka que al mismo tiempo hoy no tiene un rival firme porque todo se había preparado en la OMB para que pudiera cobrar venganza de una cuenta pendiente que tenía con Don Inietes. Don Inietes se había abandonado, volvió, lo rankeó la OMB e hizo una suerte de eliminatoria con Meneíto Jiménez, el dominicano, una pelea que fue allá en Dubai que terminó con mucha controversia y obviamente no quedó, quedó la cuenta pendiente ahora entre ellos dos, entre el dominicano y entre Nietes y obviamente se quedó sin rival Yoka y obviamente también este es un momento ideal para enfrentar a un Chocolatito González que tampoco tiene rival y hay un título importante de por medio como es el de la organización mundial de boxeo. Recordemos que Yoka tenía pelea en diciembre con Yerwin Ancajas, era una unificación debido a las restricciones del COVID, no pudo entrar a Japón Ancajas y tuvieron que llamar a un sustituto de emergencia como lo fue Fukunaga que le dio un tremendo peleón a Yoka al punto que se llevó los primeros asaltos de esa pelea hasta que pudo ajustar Yoka, se llevó unos cuantos trallazos duros, tuvo problemas al principio, luego comenzó a dominar la pelea, a controlarla en función fundamentalmente de su acierto y sus golpes de poder porque realmente pega duro, cosa que lo sufrió Fukunaga de la mitad para adelante y ganó con un buen margen en todas las tarjetas por decisión unánime, no antes sin pasar muchos problemas frente a su rival tardío, me refiero a Fukunaga. Y en el caso de Ancajas, ya sabemos en qué terminó su historia, fue derrotado en uno de los grandes sorpresones de estos últimos meses por el argentino Martínez, uno de los discípulos del chino Maidana, al punto de que no sólo perdió y perdió bien, sino que va a dejar la 115 libras y se va para la 118, no hizo lugar ni siquiera a esa revancha que estaba establecida en el contrato en caso de derrota. El punto es de que luego de esa pelea no se sabía que iba a suceder con Yoka y han apurado la posibilidad de que se enfrente con Chocolatito González en un momento ideal para hacerlo y es posible que esa pelea se pueda dar. Desde que perdió con Nietes ha ganado cinco peleas consecutivas. El japonés Yoka, entre sus derrotados, nada menos que Kosei Tanaka, como también en una de sus últimas peleas, venció al Chihua Rodríguez. Es decir, el Chihua Rodríguez, así como Yaigasi o el propio McWillian Arroyo, son rivales en común que tienen los dos. Hay mucho para hablar, hay muchos matices previos que tendría una pelea entre Yoka y Chocolatito González y además un muy dificultoso análisis previo sobre las posibilidades de victoria de uno y del otro. Porque estamos ante un Chocolatito que tiene una mayor experiencia, un Chocolatito que parece tener mejores recursos en variedad de recursos, pero que no tiene la velocidad de golpeo ni fundamentalmente no parece tener el mismo poder que tiene en la pegada cuando es efectivo el japonés Yoka. Es decir, sería un verdadero peleón el que veríamos de muy difícil pronóstico y que estaría, digamos que balanceándose en similitud de condiciones previas a una pelea de Chocolatito contra el Gallo Estrada. Yo creo que el nicaragüense tiene ganas de enfrentarlo porque tienen cuentas pendientes desde el año 2013 y ni que hablar de un Yoka que desde hace rato está buscando la manera de sonar y hacer historia aquí en los Estados Unidos. No olviden ustedes que es otro de los púgiles que maneja, que dirige Ismael Salas, que está aquí en Las Vegas y en algún momento se habló inclusive del traslado de Yoka para los Estados Unidos, especialmente para olvidarse un poco de todo lo que le sucedió en Japón. Recientemente cayó bajo una acusación de doping que pudo ser limpiada, pero que no cayó muy bien allí en Japón y su imagen ha quedado un poco en entredicho, cosa que le serviría y de muy buena manera una pelea de alto perfil. Y aquí en los Estados Unidos, algo que podría suceder. Como les decía, el sitio Vox Live ya lo da como un rumor oficial. Habla incluso de las posibilidades previas. Yo no sé de dónde sacan ese dato porque aparecen empatados, pero ponen como que estaría un punto encima de Chocolatito las posibilidades en las apuestas del japonés, cosa para la cual todavía no hay datos oficiales. Cuando se sepa que la pelea va a ocurrir o suene de manera más fuerte este rumor, seguramente comenzarán a aparecer las primeras apuestas, pero no hay datos todavía por ese lado. Es decir, los dos están igualados en términos de posibilidades y obviamente vamos a estar a la expectativa de lo que suceda en estas próximas semanas porque es inminente el viaje de Chocolatito a Japón para presenciar Murata y Gennady Golovkin. Y tenemos claro que durante esos días se va a negociar la pelea y no demora en conocerse si se hace o no se hace de manera oficial. Yo tengo mucha expectativa a que va a ser una respuesta positiva de Chocolatito. No dudo de que va a haber una muy buena bolsa que puede rondar por los mismos valores de su última pelea contra Martínez y estaríamos entonces ante otra de las candidatas a pelea del año. Dos verdaderos maestros, dos hombres que hace rato quieren enfrentarse y que nos regalarían una pelea realmente memorable y candidata también a entrar en los anales de la mejor historia de las divisiones pequeñas. Casuto Ioca contra Chocolatito González comienza a sonar, ya es rumor oficial y no más allá del 9 de abril sabremos si oficialmente ellos se enfrentan en este 2022. Casuto Ioca contra Chocolatito González